El reportaje ¡Hola! Hoy explicaremos en qué consiste un reportaje. Esencialmente es la narración de un conjunto de sucesos con valor periodístico que poseen interés para el público. Profundiza en el tratamiento de una noticia, da a conocer un hecho de forma clara, pero complementa con información que permita al lector hacerse una idea más completa sobre el hecho ocurrido. Para escribir un reportaje no basta con conocer el hecho, sino que es preciso investigar acerca de él. Básicamente la función del reportaje es informar, describir, narrar e investigar. Ahora te comento los pasos que debes considerar para hacer un reportaje. 1. Selecciona un tema. 2. Busca fuentes de información. 3. Realiza entrevistas. 4. Escribe una introducción efectiva que llame la atención del lector. 5. Redacta estructuradamente el reportaje. 6. Revísalo, corrige las faltas de ortografía y clarifica la redacción. Estoy segura que lograrás hacerlo muy bien. ¡Gracias!